Y como ayer hicimos, hoy repetimos la misma jugada. Lunes estrenamos espacio, un espacio fijo que vamos a tener que es alimentación y salud. Ayer estrenamos el de literatura y arte con Kepa Mura. Y hoy vamos a estrenar un espacio, otro espacio diferente. Este más tiene que ver con la tecnología, más tiene que ver con el I+, D+, I, si quieren ustedes de alguna forma. Bueno, queremos ver lo que se hace alrededor, por ejemplo, de la investigación. Y cuando digo investigación lo digo en mayúsculas, de alguna forma. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, hoy de la realidad aumentada, dentro de este espacio que nos hemos inventado. Vamos a hablar de la realidad aumentada y aplicada al turismo cultural. Lo vamos a hacer y vamos a ver la victoria del siglo XVI de una forma... Bueno, yo me he quedado sorprendido, solo les digo esto. Van a poder ver ustedes también algunos ejemplos, pero lo mejor es que les presente a mi invitada, que es la que me lo va a explicar, porque créanme que esto me ha cogido a mí aquí de nuevo, a paso cambiado, ¿qué diríamos? Sara Sillaurre, ¿qué tal estás? Muy bien, buenos días. ¿Todo bien? Sí. Digo, que lo he dicho bien, la victoria del siglo XVI, vista desde una forma súper especial. Vamos, que no lo... o vivimos... o... vamos, tenemos que haber vivido en el siglo XVI para poderlo haber vivido, como nos lo vais a mostrar vosotros desde el Tecnario, de alguna forma. Sí, sí, esto es un modelo 3D, de acuerdo, que se ha hecho... bueno, vino de un proyecto de hace tres o cuatro años en el que se trataba temas de tecnologías y patrimonio, cómo utilizar las tecnologías para comunicar el patrimonio de una manera novedosa. Entonces, aprovechando aquel proyecto, pues se hizo un modelo 3D de la victoria del siglo XVI, la victoria medieval. Lo hemos hecho a través de una especie de software que lo hace de manera semi-automática, se le dan una serie de reglas donde se le dice por dónde van las calles, qué tipo de casas tenía, qué alturas, qué tipo de ventanas, puertas... Entonces, el software va construyendo poco a poco la ciudad. Pero dentro de este modelo hay unos cuantos edificios singulares, algunos de los cuales existen y otros no, que hay que hacerlos a mano. Entonces, cada edificio de esos singulares se ha modelado a mano. Entonces, el tema de la realidad aumentada, una vez que hicimos este modelo 3D de la victoria medieval, hemos pensado, ¿y por qué no lo utilizamos para comunicar contenidos culturales de manera novedosa? Entonces, aquí entra... Esos eran los objetivos, realmente, del proyecto, en el fondo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, hemos entrado en el tema de la realidad aumentada. La realidad aumentada, al final, es coger un dispositivo que te captura una imagen real y sobre esa imagen real se pone el modelo sintético que nosotros hemos generado. Lo que pasa es que al dispositivo hay que decirle... Hay que tener como una especie de patrón, que es el que nos va a disparar ese modelo que luego se ve en el dispositivo. Yo digo que en este caso, bueno, pues nosotros hemos hecho una tablet. Ahora vamos a ver las imágenes que tengo yo aquí para que se pueda ver. Y luego vamos a hacerlo para ver la tablet. Mira, aquí estamos viendo ya en un dispositivo móvil. Sí. Estamos viendo y ahí vemos claramente, se puede ver, se puede ver bien el plano, como lo que es el medívoro. De alguna forma, se ve en un plano aumentado, en un 3D. Estamos viendo, no se ve muy bien, pero ahí se vería la catedral. Eso, eh. Aumentada. Bueno, eso sería una... Así se vería. Bueno, estamos viendo un plano que ahora les vamos a mostrar. Bueno, aquí estamos viendo cómo se hizo una maqueta en turismo en Vitoria, en el Ayuntamiento de Vitoria, ¿no? Sí, en la oficina de turismo, la semana Green, del 9 al 12 de octubre, pusimos un piloto que estuvo allí durante ciertas horas del día. Entonces, bueno, pues a través de un par de tablets que había, y los patrones en este caso eran una ortofoto de la ciudad de Vitoria, del casco medieval, y eran dos cubos, como estamos viendo aquí, dos cubos de madera con un vinilo por encima, que tienen una serie de fotografías. Este cubo que estamos viendo aquí. Eso es. Entonces, con el dispositivo, que en este caso es la tablet... ¿Con la tablet? Sí. Tú enfocas a... Enfocas, en este caso, al patrón. Tenemos un vídeo que además podemos verlo, creo que nos ponen un vídeo que tenemos, además que es muy demostrativo, que se puede ver lo que estamos... Eso es. Enfocas al patrón y lo que te hace es, te pone por encima el modelo 3D de la ciudad. Ahí lo estamos viendo, mira. Eso es. Así es como se vería con la tablet. Entonces... Y pinchando encima de, por ejemplo, de la cataderal, podríamos ver... Se puede ver información de la cataderal. Podríamos información, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Un texto así, bueno, pues como de un párrafo. Si te fijas, la manera de acercarse a los edificios es mover el dispositivo hacia adelante y hacia atrás. Exactamente. No es como... Ah, estamos viendo que se mueven las personas. Sí, 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 sí. Se mueven. Mira, ahí se ve perfectamente como se mueven las personas. Ahí va. Sí. Qué curioso. Sí. Incluso yo creo que está hasta programado que en un momento dado, cuando te acercabas a la persona, la persona se ponía a mirar al dispositivo. Bueno, estamos hablando de este tipo de plano. Es un tipo de plano, no sé si se aprecia muy bien por la cámara. Se ve muy bien. Este es el tipo de plano al que se refiere Sara. Sí. En el que, si acercamos, el dispositivo en este caso, pues una tablet. Una tablet. Bueno, acercando a la tablet, podríamos ver, pues esto, lo que les he enseñado, que puede salir en la pantalla otra vez, que es lo que ella hacía referencia. Esta imagen que tengo yo ahora mismo en mi tablet, que a ver si la podemos enfocar y podemos ver. Hombre, y está claro que este tipo de, digamos, de soluciones turísticas, de alguna forma, o de reconocimientos culturales, claro, atacan mucho más, si quieres, al conocimiento del propio ciudadano o del que venga a visitar la ciudad, sobre lo que tiene alrededor para visitar, de alguna forma. Sí, sí, claro. De hecho, además, hubo unas encuestas en esos cuatro días que estuvo en la oficina de turismo y la gente en general estuvo muy contenta con el piloto. Sí que preguntaban a ver si lo íbamos a seguir haciendo. Por ejemplo, otra historia que se puede hacer es añadirle nuevas capas de información. Tú imagínate que le quieres añadir una capa de cuáles eran los barrios de la ciudad en el siglo XVI. Pues yo qué sé, los herreros, los zapateros, o por ejemplo, que quieres... Los cantones, ver los cantones, por ejemplo. Eso es, o las familias que vivían en cada zona de la ciudad. Entonces, bueno, pues sí se está pensando en ampliar este prototipo. Y luego mucha gente también nos decía que a ver por qué... Porque esta aplicación no se podía utilizar también in situ, ¿de acuerdo? Y poder visitarla en los propios edificios. En San Francisco y con ella tener la información, ¿no? Eso es, que eso, bueno, pues formaba parte un poco del proyecto original en el que se generó también un juego alrededor de este modelo. Es un juego que está en internet y la idea era que luego ese juego también la gente lo pudiera jugar en las calles, ¿no? Y a través de la realidad aumentada, enfocando a ciertos edificios, pues tuviera una serie de pruebas y fuera como más... Pues a la gente le motivara más, ¿no? El visitar el territorio. Ahí, 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 este que estás diciendo, mira, se me ocurre, porque no lo podemos mostrar hoy, porque como hemos estrenado el programa hace muy poquito, todavía estamos investigando, haciendo cosas. Entonces, digamos, añadiendole, también la tecnología si cabe, y si me lo permite, sale al programa. Pero, igual, a través del Face o redes sociales, igual hoy a lo largo del día lo colocamos para que puedan ver este juego que yo ayer tuve la oportunidad de ver y que no lo podemos mostrar, pero yo lo... vamos, hoy lo subo a las redes sociales para que la gente lo pueda ver, este tipo de juego. Sí, sí, sí. ¿Qué más objetivos pueden tener este tipo de proyectos? Porque, claro, a mí me parecía muy importante, por ejemplo, lo del cubo, que me decías también, ¿no? Hay... El cubo es muy interesante porque al ser él mismo un 3D, al estar en tres dimensiones, tú puedes coger el dispositivo, la tablet, y moverte alrededor de él, ¿de acuerdo? Y entonces, no solo estás viendo un lateral del edificio, sino que puedes estar contemplando todo el esplendor arquitectónico, por decirlo de alguna manera. Y depende de dónde enfoques, ¿ves un edificio u otro? No, cada cubo es un edificio. O sea, ¿cada cubo? Sí. O sea, hay cubos... Hay otro cubo, este, por ejemplo, es del convento de San Francisco, y tenemos otro de la catedral, ¿vale? Las fotografías que hay son fotografías antiguas del edificio. Entonces, bueno, pues el patrón en este caso es como una especie de multipatrón. Tú enfoques a la cara que enfoques, te va a salir el edificio que está asociado a ese cubo. Y lo vas a poder girar entero. Sí, puedes girar alrededor del cubo o puedes coger el cubo y girarlo. Y entonces, gíralo. Estas entrabados completamente y poder ver todo lo que es la estructura. Por dentro, ¿se puede coser información o no? ¿Cómo está...? Dentro del edificio. En teoría está solo la parte exterior. Pero bueno, quiero decir que eso es cuestión de modelarlo. Con el tiempo, ¿no? Sí, es cuestión de modelarlo. Con el tiempo, con el supuesto, para lo que no lo podamos hacer. ¿Qué os han dicho desde las instrucciones cuando habéis presentado el proyecto? Bueno, este proyecto está financiado por Basquetur, que ha sido uno de los principales promotores. Y la verdad que están entusiasmados. Y bueno, pues yo creo que es posible que haya una segunda parte con las capas que te he dicho. O incluso habría una posibilidad de tú, viendo los edificios, directamente en tu dispositivo, decir, mira, pues yo quiero visitar este, este y este edificio. Y que el dispositivo te genere una ruta para que tú, cuando salgas fuera, directamente te vaya guiando a los edificios que tú has elegido. Para que los veas en real. Como su GPS, vale. Exactamente. Es otra de las posibilidades. La verdad que sí es súper interesante. Esto estamos hablando de Vitoria, pero imaginemos que la Diputación Foral de Álava se interesa por el proyecto. Dice, oye, mira, que a nivel de Álava tenemos muchos monumentos, muchas iglesias, sitios a visitar. ¿Se podría hacer un plano de Álava y hacerlo exactamente? Y organizar una ruta en función del patrimonio cultural que hay y llevarnos a él. Perfectamente. Aquí lo, básicamente, en este caso lo más importante de cara a nivel turístico son los contenidos. Porque, bueno, pues este tipo de aplicaciones ya están programadas, por decirlo de alguna manera. Sí que hay que hacer ciertos cambios para incluir nuevos contenidos. Pero, bueno, yo creo que lo fundamental en este caso son los contenidos. Y ponerse de acuerdo en qué es lo que se quiere mostrar. Yo entiendo que la realidad aumentada es un sinfín de argumentos, es un mundo a explorar. Estamos hablando desde un mundo cultural y educativo, pedagógico, ¿podríamos utilizarlo como tal? Perfectamente. Porque yo veo, por ejemplo, las imágenes que veíamos antes del vídeo, veíamos como saliera la información de la catedral. Pero, por ejemplo, desde un punto pedagógico, desde un punto, imagínate que el Departamento de Educación se interesaría para mostrar el patrimonio, no sé, desde otro punto de vista más educativo. ¿Podríamos irnos hasta ese punto? Perfectamente, perfectamente. De hecho, este proyecto en sus inicios, los dos sectores a los que estaba enfocado eran el educativo y el turístico. Y, de hecho, cuando se empezó a pensar en el juego y a programarlo, sí que estuvimos hablando con ciertos colegios de Vitoria para ver si ellos estarían interesados también en este tipo de productos. Porque muchas veces los colegios les hacen visitas a los niños, los sacan fuera y les están enseñando el casco histórico de Vitoria. Entonces, bueno, pues tener una herramienta de este calibre para que los propios docentes puedan explicar la historia de Vitoria, pues a mí me parece algo fabuloso. Y encima, enganchando con el tema de juegos, que es lo que a los niños les acaba motivando. Sí, pero los juegos, vamos, la gente tiene el concepto de juego como de juego de divertimiento. Pero realmente hay juegos muy culturales, con los cuales aprendemos mucho. Esto podría ser uno de ellos, muy importante, muy interesante a nivel pedagógico, a nivel cultural y a nivel social. Que no descarto la parte social, que es una parte súper importante. Estamos viendo los modelos sociales en los que nos estamos moviendo ahora mismo. Ahí, digamos, somos multiculturales ya, somos una población multicultural y a la cual también tenemos que dedicarnos. Y entiendo que este tipo de herramientas o aplicaciones deberían también tener ese componente social. Sí, esa forma de ver la sociedad a través de Vitoria. Te decía esto también porque, claro, hay colegios en los que están implantando ya, están quitando prácticamente el papel y están poniendo tablet para estudiar. Fíjate tú, quiero decir, hasta ese punto yo lo veía, en cambio, lo veía súper claro, ¿no? Viendo el tema, ¿lo valoráis también? Que, por ejemplo, grandes editoriales, digo, los fabricantes de los libros de secundario, de primaria, puedan incorporar vuestra herramienta. ¿Lo habéis valorado en un momento determinado? Sí, también hemos tenido contactos con ellos. Lo que pasa es que aquí ya hay un problema más bien económico. Quiero decir, porque ellos, a nivel de preparar los libros de texto, sí que tienen un montón de recursos y, desde luego, la tecnología es uno de ellos. El problema es que también desde quien pone el dinero para que eso salga adelante, les quiere, en cierta manera, favorecer para que ellos saquen la parte más textual, pero la acompañen también de la parte tecnológica. Lo que pasa es que sin un incremento adicional, porque esto es un tema que ya está hablando. Pero, o sea, yo yendo más allá, porque veo que el proyecto, a mí, me parece que es un gran proyecto, es una gran forma de llegar. Hay mucha gente que no lee, que no le gusta leer. Ya. Y esto es una manera de hacer algo. Esto es una forma súper importante de intentar llegar a este tipo de gente, o gente que, bueno, pues, oye, pues mira, pues no... Pero es una forma de, por lo menos, cuando venos, de crear, no sé, inquietud por conocer algo, ¿no? Yo lo veo y creo que los espectadores nos están viendo ahora y han visto el ejemplo, que no sé, nuestro compañero no lo puede volver a poner. Yo creo que ven esas opciones de poder ver culturalmente la ciudad del Medivo del XVI, y dices, hombre, pues mira qué maravilla, ¿no? Claro. Bueno, no tengo por qué leerme un libro de historia. Sí. Bueno, igual podemos aplicar la historia, por eso me refería. Sí, no, la verdad es que es un material que de primera se engancha más que un texto escrito, y que, bueno, sobre todo a cierto tipo de públicos, pues sí que le puede emocionar, por decirlo de alguna manera. Pero, pues, pues ya desde el Tecnario lo habéis hablado, ese tipo de aspectos. Sí, sí, eso está. De hecho, me has dicho que ya habéis hablado con editoriales, o se han llamado interesados por ello. Bueno, pues, no, 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 lo veo súper bien. No, 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 yo no lo veo a ver si es un montón de trabajo. Sí, ojalá, y ojalá en un tiempo breve, pues todos los libros de texto pueden ir acompañados de este tipo de material, ¿no? Sí, 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 ya, también. Porque, bueno, ya estamos viendo que hay muchos juegos por ahí que vienen ya incorporados los 3D, ¿no? Sí. Que vienen, la realidad aumentada, ¿no? Y, joder, la cultura con mayor motivo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que la impresión es que hay papel y no dicen que no hay que talar árboles, bueno, pues, la apuesta por la tecnología está clara. Bueno, y tú acuérdate de nuestros libros de texto, que espero que no tengan nada que ver con los libros de texto ahora. No, ya te digo que nada tienen que ver, están mucho más resumidos, son más esquemáticos. Claro, y más gráficos, más visuales, o sea, al final... Bueno, en algunos casos, ¿eh? Hombre, los de matemáticas, digo yo, que las fórmulas seguían existiendo siempre. Sí, son más gráficas las fórmulas. Bueno, tenemos tablet, tenemos móviles, hemos visto a través del vídeo y de las imágenes que yo... Veo, voy a ponerlas, a ver si podemos poner a través de las imágenes, a ver si las podemos aplicar, nuestra compañera... Vemos que a través del móvil lo podemos hacer. Y hemos visto cómo a través de una tablet también lo podemos ver. Pero hay más aplicaciones a las cuales podemos disfrutar de la red aumentada. Bueno, tenemos otro proyecto que acabamos de finalizar ahora en septiembre. Es un proyecto europeo que se ha llevado a cabo parte en Grecia, en Atenas. En concreto, en la fundación del mundo helénico. Es un proyecto, es una especie de experimento, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con Internet de las cosas y todo, dispositivos interconectados. De hecho, se llama Experimedia, el proyecto. Experimedia, sí. El gran proyecto se llama Experimedia. Nuestro experimento se llama PlayHist, que viene de Play with History, que es jugando con la historia. Y, bueno, pues en este experimento lo que tratamos de demostrar es que para un visitante a un centro de interpretación le puede resultar más agradable y puede llegar a aprender más utilizando nuevas herramientas tecnológicas, como por ejemplo la gamificación o los juegos serios. Entonces, en este proyecto, en realidad, la fundación del mundo helénico tiene una especie de IMAX que se llama Tolos, es un sistema diferente, pero para que te hagas ideas es como una semiesfera, como un teatro esférico, en el que se proyecta una película en 3D del antiguo Miletos, de la ciudad helénica de Mileto. Entonces, bueno, pues ellos actualmente lo único que están haciendo es su interactividad, es el público se sienta de la película y la persona que lo está contando es el que está manejando el escenario 3D, pero la única interactividad que tienen es cuando la persona que está contando pregunta, y ahora queréis que vayamos a la derecha o a la izquierda. Entonces, todo el mundo tiene unos botoncitos, pincha en el asiento y es la interactividad que hay actualmente en el Cosmos. Entonces, nuestro experimento, nosotros vimos aquello y dijimos, ¿por qué no metemos una dinámica de juego y hacemos que la gente, aparte de decidir si quiere ir a la derecha o izquierda, pueda jugar en ese escenario 3D del antiguo Mileto? Y entonces, pues eso es lo que hemos hecho un poquitito. La gente, cuando entra al experimento, se le saca una fotografía de su cara y elige un avatar. Entonces, ellos dentro del juego van a ser un avatar 3D que tiene la foto de su cara. Ah, curioso. Sí. Y luego, pues nada, van a jugar, en vez de jugar con un joystick o con cualquier otro tipo de dispositivos, el dispositivo de juego va a ser una tablet. Y, además, va a haber un experto que forma parte del equipo que se va a capturar su movimiento en tiempo real y va a aparecer en el escenario junto con los jugadores. Y va a servir de ayuda. Bueno, 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 esto ya es tremendo. Sí, la verdad es que es un experimento muy bonito. Se va a teletransportar de alguna forma. Sí, sí. Por eso es el internet de las cosas, de los elementos interconectados, porque en realidad este experto, en este caso en concreto, estaba allí, en Grecia. Pero, evidentemente, como todo está conectado, podría haber estado perfectamente en España y él iba a aparecer dentro del juego también. Está claro. Que estaba jugando. Increíble. Quiero decir, y esto, el objetivo también es exactamente el mismo. Estamos hablando de educación, estamos hablando de pedagogía, de enseñanza. Por ejemplo, estamos hablando de Grecia, pero lo que tú decías, podemos llevarlo aquí a Vitoria, podemos hacer el juego y estar jugando en una situación casi real, porque estoy en un avatar metido y puedo decidir para dónde ir, con quién interactuar. Eso es. Y esto, ¿cómo se vive en el 3,65 también, en el 360 grados? Bueno, sí, no es un 360 completo, es como una especie de cúpula. Tiene como 12 proyectores que se van entrelazando a las imágenes. Nosotros, al final, teníamos una serie de restricciones que, claro, este sistema es lo que a ellos les da dinero. Entonces, está gobernado por una serie de estaciones de trabajo que están conectadas a los proyectores. Entonces, nuestra idea inicial era instalar nuestro programa en esas estaciones de trabajo. Pero desde el Hellenic Cosmos nos dijeron que ni hablar, que no podíamos tocar nada de su sistema. Entonces, al final, lo que hicimos fue sacarlo a un servidor externo y conectar tres de los 12 proyectores. O sea, en realidad, nosotros tampoco teníamos un 360 completo ni una cúpula, pero bueno, con tres de los proyectores conseguimos más o menos un sistema bastante inmersivo. Es una visión muy amplia, no toda, pero sí amplia. Sí, 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 sí. Entonces, más acortada, entiendo, ¿no? Eso es, eso es. Pero bueno, por un tema de requisitos de ellos que realmente no nos dejaron instalar. Pero bueno, y luego todo esto, claro, esto era un experimento que trataba de demostrar que la gente aprendía más con el sistema del juego. Te lo he dicho antes, te lo he dicho antes, Sara. Eso es, pero es que nosotros lo hemos demostrado porque todo este experimento tenía una serie de métricas. O sea, nosotros íbamos capturando métricas en el mismo juego, de la gente que estaba jugando con las tablets, íbamos capturando una serie de parámetros. Claro, claro. Pues cuánto tiempo uno, cuántas veces pedía la ayuda, cuánto tiempo tardaba en resolver. Vale, vale, vale. De lo que estaba pasando en el juego. Vale, eso es. Exactamente. El jugador estaba haciendo algo. Eso es. Y vosotros estabais midiendo el tiempo de estancia en un sitio determinado. Eso es. Bueno, el avatar con el que más interactuaba en un sitio determinado y valorando. Sí, 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 sí. Y luego, aparte de eso, porque esas eran métricas que se tomaban sin que la persona fuera consciente de ello. Pero luego, cuando acababa el juego, se le pasaban como dos test. Uno de experiencia de usuario, en el que se le preguntaban a ver si le habían gustado los juegos, a ver qué tal se había encontrado manejando la tablet. Bueno, pues todo este tipo de parámetros que uno es capaz de valorar con respecto a su experiencia. Y luego ya, el remate era que hacíamos otra especie de juego para valorar los conocimientos que habían adquirido durante ese experimento. Vale, qué bueno. Pero lo bueno es que lo hicimos. Teníamos dos grupos de control. Uno que veía la película que se ve normalmente y otro que jugaba con el juego. Entonces, al final, los dos grupos de control pasaban el mismo test. El mismo test, como si fuera un examen, vamos, a modo de examen de colegio. Clarísimo. Entonces, bueno, pues lo bueno de este test es que en resultados nos dio que la gente que había jugado tenía un mayor número de respuestas acertadas, un menor número de respuestas erróneas y, además, la velocidad al responder era mayor. O sea, hay que decir que, por lo menos, en un primer instante, la gente que había estado jugando con el juego realmente había aprendido más que la gente que simplemente se sentaba y pasivamente recibía la información. Claro, en esa parte del juego, al final, tú estás, claro, no solo interactúas, sino, claro, los datos son fundamentales para poder desarrollarte. Bueno, durante el juego sí que se les daba cierto tipo de información. También hubo que modificar la visita para adaptarla a los contenidos que se les estaban dando en el juego, evidentemente, porque la visita que hacen ellos, había ciertas cosas del juego que ellos no estaban mencionando. Entonces, para que realmente la prueba, el test final, fuera muy acertado, ¿sabes?, muy ajustado, pues teníamos que dar la misma información. FLEIGIST. FLEIGIST, sí. Ese es el proyecto que, bueno, que a ver cuando lo tengáis ya definido, lo podemos ver aquí. Sí, sí, no. De hecho, tenemos un vídeo. El problema es que está en inglés, pero, bueno, tenemos un vídeo promocional del proyecto. Y, bueno, en cuanto podamos mostrarlo, me encantaría, Sara, que volvises aquí y que lo pudiésemos ver. Bueno, están viendo ustedes aquí, dentro del cubo, el plano, hemos montado aquí unas gafas. ¿Me puedes explicar exactamente en qué consiste este tipo de gafas? Porque creo que también estamos hablando de la realidad aumentada, pero ya desde dentro, ¿no, Sara? Desde un entorno más inmersivo. Bueno, en realidad estas gafas son de realidad virtual y, bueno, pues al final son unas gafas que tú te pones y es como si te teletransportaras a un entorno completamente sintético. O sea, tú en estas gafas no estás viendo nada de la imagen real. No es como la realidad aumentada que tú sobre la imagen real pones otro escenario. Aquí estás dentro del escenario. Así que, digamos que, una vez que hemos proyectado, como salíamos antes la imagen, la catedral, imaginemos, estamos, una vez, la hemos visto por fuera en 3D, y ahora con las gafas las vemos desde dentro. Sí, o puedes estar caminando por la ciudad. O caminando por la ciudad. Exactamente. Los modelos, por ejemplo, en concreto, el de Vitoria Mediaba en el siglo XVI y el de Pleijis, que es la ciudad de Mileto, los hemos metido para verlos en las ocultas. Mileto y Vitoria, ¿podemos ver? Sí, sí, sí. Tú te metes dentro, se arranca el modelo, tú te metes, te pones las gafas y apareces en una calle de Vitoria Medieval o en medio de la agora de la ciudad de Mileto. Entonces tú, pues bueno, pues a través de un joystick o así, puedes ir andando o a través de las teclas y tú, cuando vas moviendo la cabeza, estás viendo alrededor todo lo que tienes. Y si giras, ves la parte de atrás. Es como si estuvieras paseando por Vitoria en el siglo XVI o por la ciudad de Mileto. La pena es que no podemos ver. Sara, esto hay que solucionarlo. Exactamente. A mí no me puedes dejar así. Tenemos que volver otro día. Tenemos que volver, pero vamos, de forma rápida. Pero hay que pensar un sistema porque, claro, porque tienes que sacar la señal, porque esto cuando tú te conectas, aunque las gafas estén conectadas a un PC o a un portátil, cuando tú te pones las gafas, en el portátil realmente no se está viendo lo que tú ves. O en algunas veces sí, pero ves dos imágenes. Entonces, tenemos que pensar algún sistema por el cual la salida de lo que tú estás viendo realmente por tus ojos vaya a una señal de televisión. Pues hay que inventarlo. Hay que inventarlo para poderlo mostrar, para que la gente sepa en qué estáis trabajando desde Tecnalia. La verdad es que es todo un mundo esto de la realidad aumentada. Es todo un mundo. Yo estoy sorprendidísimo, no sé ustedes, yo estoy sorprendidísimo y espero, bueno, no sé, a ver si tengo la oportunidad de ponerme estas gafas. ¿Me da leche y ahora me vas a dejar ponérmelas? Sí, 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 te las ponemos. Es un privilegiado. Si arranca todo ahí, es un privilegiado. Yo luego les cuento. Antes de estar con John, yo les cuento antes qué ha pasado. Sara, señor, muchas gracias. La verdad es un placer. Al final se me queda corto porque al final empiezo a tener más dudas. Pero como sé que te voy a tener más veces, o así por lo menos lo voy a pedir, vamos a poder hablar de muchas más cosas, muchos más proyectos, desde luego en los que estéis trabajando. Pero bueno, este, que veo que además ya vais a empezar a trabajar en nuevas capas, vamos a poderlo mostrar. Y bueno, pues desde aquí decirle a Ayuntamiento y Diputación que sí, que lo apliquen para la gente, para conocer más nuestro entorno, nuestra ciudad, lo que hemos ido, de donde venimos, porque realmente es de donde venimos. Igual nos hace ver la realidad aumentada hacia donde tenemos que ir. Sara, ¿quién sabe? Muy bien, yo creo que sí. Muchísimas gracias a vosotros por habernos invitado. No, no, es tu casa. Además aquí, este espacio ya es Tecnalia fijo, fijo, todas las semanas. O sea que, compañeros, tú vas a estar aquí. Pero es un verdadero placer, ¿vale? Muchas gracias, lo mismo. Gracias. Feliz semana. Vale, hasta luego. Vale, Sara. No, 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 no.